¿Puedes creer que se trata de un cirujano con talento? Llevaba un cubo de agua y se lamentaba de lo difícil que es ganar dinero cuando la vida es tan corta. De repente, nota una moneda de 50 centavos frente a él. ¿La moneda también es vista por un aní? Al mismo tiempo, entonces los dos están listos para atacar. El hombre lo pisa de antemano. La chica parecía molesta y apostó al hombre, que era lo contrario. Cuando sacó el pie, la chica se llevó la moneda. Pero cuando el aní recogió la moneda, el hombre le agarró de repente la mano. ¿Se lo iba a llevar sin más? Pero en realidad fue el quien se dio cuenta de que el dedo me... Y que el aní, a estaba roto. Cogió el helado de la mano del chico. Después de dar dos mordiscos, tiró de la cinta de cuero del pelo de la chica. Ató el palito de helado al dedo de la aní, a con la cinta de cuero. La chica parecía aturdida, después de algunas manipulaciones. El hombre exigió 50 centavos por el tratamiento de la aní. Ah, el padre de la chica llega de repente. La chica aprovechó la oportunidad para estabullirse. Incluso le hizo una cara antes de irse. Pronto el hombre llevó a su hija al hospital para una revisión. El médico le dijo que si no hubiera tomado los primeros auxilios, su dedo podría haberse perdido. Entonces se dio cuenta de que el hombre no le había mentido. El médico los envió al departamento de radiología para una nueva revisión. En su camino, el padre y la hija se encontraron con un hombre que había venido a traer agua. Durante la conversación, el hombre notó algo extra, o en el anciano. Extendió la mano para palpar su pecho, pero fue interrumpido. Los tres deambularon por el hospital. Se las arreglaron para encontrar el departamento de radiología. La salud del anciano empeoraba cada vez más. Antes de separarse, le instó a que también se hiciera un chequeo. Al mismo tiempo, el hospital se preparaba para un grave accidente de autobús. Todo el personal médico estaba listo para ir. La niña anotó que su padre no se sentía bien después del examen. Así que le pidió a la enfermera que hiciera lo mismo con su padre. Pero la enfermera no se lo tomó en serio y se fue a toda prisa. La niña, a indefensa, se quedó en el concurrido hospital pidiendo ayuda. Paró a un médico y se fue. Paró a otro médico y se fue de nuevo. Sin saber qué hacer, volvió a cuidar de su padre. Y su padre está en coma. La chica vuelve a correr entre la multitud para pedir ayuda. Pero todavía no había nadie. Impotente. Gritó para llamar la atención.